Hola, bienvenidos al canal La Cocina de la Mama. En el vídeo de hoy, alitas de pollo al ajillo, Mama Cocinautas. Ingredientes para la receta. Alitas de pollo, que ya están limpitas. Dos hojas de laurel. Hemos puesto en total ocho dientes de ajo. Vino blanco. Zumo de limón, que le he puesto aquí un limoncito, un poquito, solo de zumo de limón. Y luego un vasito, pues más o menos de 250 mililitros de caldo de pollo, que puede ser natural que hayáis hecho o del comprado. Luego un poquito de pimienta. También se le pone sal. Y le vamos a añadir aceite de oliva virgen extra. Así que comenzamos la receta. Mama Cocinautas, primer paso de la receta. Aceite de oliva virgen extra. Por supuesto que sí. Un buen chorreón. Vamos a poner. Y lo que vamos a hacer, vamos a poner el fuego medio. Tampoco que esté muy caliente. Vale. Y vamos a coger los ajitos que tenemos por aquí. Y cuando esté el aceite calentito, vamos a dorar un poquito los ajitos. Que no quemar, eh. Dorar. Así que voy a ello. Los ajitos, no los queméis, ¿vale? Que estén un poco blanditos y doraditos. Que si no se pone amargoso el aceite. Y ya tenemos las alitas, que las hemos limpiado y las hemos salpimentado. Vale. Así que procedo. Quito los ajitos de aquí. Incorporamos luego el siguiente. Siguiente paso Mama Cocinautas. Sofreímos las alitas. Por un lado y por el otro. Vale. Como que estén bien. Como para sellarlas. Las ponéis por un lado y por el otro. Las vamos poniendo aquí. Ya en el aceite hemos frito los ajos y los reservamos. Ya hemos frito las alitas que están doraditas. Y el aceite hemos quitado un poquito. Para que no tenga tanta grasa, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es incorporar las alitas otra vez en la cazuela. Y vamos a ponerle lo que sería el chorrito de zumo de limón. ¿Vale? Para que vaya cogiendo el saborcito del jugo del limón. Aunque lo tengo por aquí preparado. Se lo echamos. Para que coja el saborcito. ¿Vale? Y ahora vamos a echarle el vino blanco. Y a fuego medio vamos a esperar unos minutitos que se evapore el alcohol. Unos cuatro minutos a fuego medio. ¿Vale? Mama Cocinautas. Esto va que vuela. Ya se está evaporando el caldito. ¿Lo veis? Y ahora le vamos a agregar las dos hojitas de laurel. Chas, chas. Vamos a coger. ¿Os acordáis del caldito de pollo? Pues nada. Se lo zampamos. Tampoco mucha cantidad, ¿eh? Que quede así cubiertito nada más. Y ahora simplemente lo ponemos 15 minutos a fuego medio hasta que estén las alitas tiernecitas. Lo vamos a poner así, semi tapado. Y a esperar. Mama Cocinautas. Que se me olvidaba. Los ajitos que hemos frito al principio. También se los zampáis. Esto huele que no veas. ¿Vale? Así que esperamos 15 minutos. Y el último toque. Y ahora os enseño el resultado final. Nos vemos. Mama Cocinautas. No os imagináis lo bien que huele esto. Le hemos incorporado un poquito de perejil fresco. Y hasta aquí nuestra receta de hoy. Fácil, rica, nutritiva, sencilla y económica. ¿Vale? Así que si os ha gustado ya sabéis. Le dais like. Mano arriba. Te suscribes al canal. Déjame tus comentarios. ¿Vale? Si te ha gustado la receta. Este tipo de recetas tradicionales. Nada. Te mando un saludo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Mama Cocinautas. ¡Suscríbete al canal!